Música Bien amigos, entre todos podemos, hoy nos encontramos en la Plaza Bolívar donde por supuesto podemos observar que se está realizando una actividad lo que se puede decir recreativa también, con atención de farmacia, también de medicina actividad que realiza la Iglesia Adventista Séptimo Día vamos a conversar con, aparte de lo que son los organizadores de esta actividad y quienes nos van a explicar paso a paso de cómo ha sido esta actividad ¿Su nombre, su apellido? Robertson Ojeda Coméntenos sobre esta actividad y qué nos ha hecho a ustedes, motivar para hacerlo Bueno, esta actividad tiene por nombre Cerca de Ti Venezuela a lo largo y ancho del país se está realizando esta actividad y esto lo hacemos con la finalidad de presentar a la Iglesia, a la comunidad no solamente con palabras sino con acciones así que esta actividad lo que tiene es ese énfasis podamos atender a las personas con actividades, atención médica, peluquería, pintacarita, vacunación así que esto es lo que estamos haciendo acá en este día pero ayer también estuvimos ofreciendo lo que fue una limpieza acá de la plaza y el lunes también estuvimos limpiando lo que es los alrededores de la bomba El Gamero y también la cancha Teotiste Gallego ¿Qué, aparte de ser, de motivar, cuántas personas han sido atendidas aproximadamente en estos días? ¿Cuántos días tienen haciendo la actividad? Bueno, estamos desde el día lunes y desde el día lunes que estuvimos con la parte de lo que es la limpieza el martes comenzamos la jornada acá médica las actividades que hemos realizado también, atención jurídica y el martes tuvimos un promedio de 178 personas atendidas solamente el día martes hoy no hemos contabilizado porque todavía no ha terminado la actividad pero creo que vamos superando ya el promedio que cumplimos el día martes conversamos con otra de las chicas que se encuentran en la parte de la organización dinos tu nombre y tu apellido y comentanos acerca de la actividad Gabriela Salas, mucho gusto, parte de los jóvenes de nuestra iglesia estamos presentando este servicio comunitario a la comunidad donde damos un mánico, un proyecto que siempre se hace todos los años cada año, en el mes de julio, en el mes de agosto, nunca falta nuestra iglesia nos vamos a conocer a la comunidad por medio de cada uno de esos nuestro énfasis más importante siempre es la salud la salud, que las personas se cuiden mucho de su salud con los ocho remedios naturales y le presentamos lo que es una asistencia médica y también con una farmacia sabemos que la situación está difícil y un poquito complicada pero nosotros ahí le tenemos su farmacia y le dotamos lo que es medicina para la atención vitamina C, para el dolor, para los niños, para asistantes y también no solamente contamos con eso sino también contamos con la vacunación con la vacunación más de 60 personas atendidas en el día de hoy y el día martes también fueron más de 60 personas atendidas con vacunación corte de cabello, peinados para niñas y en el día de la tarde estamos atendiendo un promedio de 120 personas en la localidad de Llano Alto y también en la iglesia de la Aurora en el colegio Luchiquillo y en la localidad de Pueblo Viejo con un plan vacacional para los niños desde 3 añitos hasta los 14 años con un plan vacacional para ellos que era parte de la organización que esta iglesia adventista está realizando nosotros agradecemos y por supuesto damos la cobertura a toda la población en general y bueno, enfocados en que estas actividades sí se pueden en conjunto con las comunidades para entre todos Podemos reportó Janet Agnes ¡Cerca de ti! ¡Cerca de ti! ¡Es momento de reaccionar! ¡La tristeza quedando atrás! ¡Ven y toma mi mano! ¡Estaré siempre! ¡Cerca de ti!